Hola, hola, ahora en Buenos Días, Javi y Mar. ¡Qué bueno es! ¡Ay, qué encuesta es! La encuesta absurda. ¡Están chaladas totales! Hola, Fernando, buenos días. Muy buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Maramate. Buenos días, Fer. Bueno, a ver, aquí hay gente que va de pija por la vida, va de muy pija, pero luego les huele la boca a ajo. Sí. Os voy a decir cómo hay que saludar a esas personas. Vale. Pues es importante saberlo, de lejos, para empezar, seguro. Te da tablas. A ver qué trangó esta absurda. Dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística y Cartoon Network. ¿Con quién hablo? Con María. Si tienes dos hijos iguales y te pido, por favor, quedármelos una tarde para estar con ellos, déjemelos. Yo se los regalo, si quieres. Si un piragüista trabaja en una ONG, ¿le gusta arremar el hombro? Sobre todo arremar. Claro, es lo que más le gusta en su vida, ¿no? Claro, claro. No tiene otra cosa que hacer. Si el encargado de una crepería es un chulo insoportable, ¿pero tú quién te crees? Un crepe. Sí, sí. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Si Mariano Rajoy tiene un hijo recién nacido, ¿tiene un pepe? No sé, pero el grío tiene un tanto de pepe. Si tienes una amiga muy pija y le huele la boca a ajo, le saludas diciendo, ¡alioli! Sí, a mí. O con el ocea, por ahí. Sea, alioli. ¿Qué le parece que haya gente que hace caca en el ascensor? Porque de repente el ascensor dice, planta uno. Eso no, no, no me parece bien. No. Hay que... Es un espacio de todos y no puede ser todos a la vez ahí, todo el ascensor lleno, nada, nada. Tío, todos los días. Que tampoco se puede ir por la vida haciendo caso a todo lo que te diga. No. Literalidades, son malísimas las literalidades. Exacto, hay metáforas en la vida, ¿sabes? Planta uno y ahí lo dejo. Pues anda, que el que vaya al nueve... No, pues no puede. Dios mío, que va para subir ahí. Gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring... Puede ser Fernando Martín.